Hola, bienvenidos a mi canal. En vídeos anteriores abordamos el tema del excesivo miedo al contagio por coronavirus y de la depresión secundaria del confinamiento y en el actual hablaremos del trastorno por estrés postraumático secundario a la actual pandemia. El nombre les puede parecer inusual, pero no lo será tanto cuando recuerden la película de Vértigo y su protagonista Jason Stewart. Espero que les guste este vídeo y si es así por favor no olviden darle al me gusta y suscribirse a mi canal. Gracias. Para que identifiquen de inmediato el trastorno por estrés postraumático le resumo el argumento de la película Vértigo, también conocida como Entre los Muertos. Los protagonistas, Scotty, interpretado por Jason Stewart y Madeleine, papel interpretado por Kim Novak, la mujer de quien está perdidamente él enamorado, suben a la torre de la misión de San Francisco de Asís. Él sufre vértigo y en un momento determinado, mientras los dos ascienden por la escalera, se siente totalmente paralizado por su acorfobia. Madeleine se le adelanta y Scotty es testigo de cómo ella se precipita desde el campanario de la torre. Después de esa escena, Alfred Hickok describe el trastorno por estrés postraumático que sufre Scotty de manera magistral. Finalmente, Scotty se encuentra de nuevo con la mujer que amaba y descubre que ha sido víctima de un terrible engaño. En realidad, Madeleine no fue quien se precipitó desde la torre de la misión de San Francisco de Asís. Bueno, aunque la mayoría de ustedes habrán visto esta magistral película, una de mis cinco favoritas, se lo confieso, no quiero contarles nada más, solo que la vean cuanto antes. ¿Qué es el trastorno por estrés postraumático? Bueno, es una especie de herida psicológica, un trauma emocional o una secuela desencadenada por una situación aterradora, real o amenazante. Por ejemplo, una guerra, un atentado terrorista, un desastre natural, violaciones, abusos, etc. ¿A través de qué mecanismos se produce el trastorno por estrés postraumático? En primer lugar, por haberlo vivido de manera directa, vivirlo en primera persona. En segundo lugar, por presenciarlo, por haberlo visto en otros. En tercer lugar, por conocer qué ha sucedido a persona afectivamente cercana, familiar, amigo, etc. Y en cuarto lugar, por exposición repetitiva a traumas repulsivos. Y esto tienen mucho que decir los bomberos que se dedican a veces a recoger restos humanos o los policías criminalistas. ¿A quién les afecta? Nadie está libre de ser afectado por un trastorno por estrés postraumático o cualquier persona de cualquier edad que haya vivido un suceso traumático. Según el Centro Nacional de Estados Unidos para el estudio de los trastornos por estrés postraumático, de 7 a 8 personas de cada 100 lo presentarán en algún momento de su vida. Luego, como pueden ver, es bastante frecuente, aunque no muy conocido. ¿La actual pandemia favorece su aparición? Por supuesto que sí. Hay personas que han vivido situaciones muy aterradoras, confinamiento, etc. Ya lo veremos después. Y están muy predispuestos a padecer un estrés postraumático que puede apreciarse en el primer mes o tal vez años más tarde. Esto hay mucha variabilidad. En cualquier caso, para que hablemos de este trastorno, los síntomas han de durar más de un mes e intercedir claramente con las relaciones sociales, familiares, amigos, etc. y con el trabajo. ¿Qué personas son más vulnerables a sufrir un cuadro de estrés postraumático en situaciones como las actuales de COVID-19? Aquellas que han sufrido cuadros graves, especialmente si han estado ingresadas en unidades de cuidados intensivos. Personas sanitarios puestos, si lo ha sido en condiciones precarias, lo que por la vez ha sido bastante habitual. Personas en duelo por muertes de familiares cercanos, de los cuales no se han podido despedir de manera adecuada. Y cuando el confinamiento se ha vivido de manera muy precaria. Y no olvidemos que los ancianos en solitario y aquellas personas que han perdido un empleo son los más precarios en ese aspecto. ¿Cuál es el cuadro clínico característico del estrés postraumático en general? Primero se produce lo que se llama reviviscencia. Es decir, estas personas reviven de manera constante el suceso traumático. Vuelven a revivirlo como si sucediera en ese momento. Sufren pesadillas y de pensamientos aterradores al respecto. Evitan pensar, hablar, visitar los lugares o alternar con las personas que fueron testigos de su trauma. Sufren cambios negativos en el pensamiento y en el ánimo. Tienen una amnesia disociativa del suceso. No recuerdan, intentan recordar, pero no son capaces de recordar detalles concretos de lo que les sucedió. Tienen pensamientos negativos propios y del mundo, de sí mismos y del resto de las personas. Este mundo es una mierda, este mundo es peligroso, estoy destrozado, no valgo para nada. Se muestran desinteresados, desilusionados, están tristes, desanimados la mayor parte del tiempo. Y no es raro que adopten conductas de riesgo, como por ejemplo conducir peligrosamente o caer en el alcohol o en las drogas de manera abusiva. También es habitual que se mantenga en un estado de hipervigilancia y reactividad constante. Si sobresaltan, se alteran constantemente a la menor. Están como siempre a punto de saltar. Sufren problemas de sueño, insonio, de concentración. Y también es habitual verlos como muy irritados y con frecuencia sufren arrebatos de intensa ira. ¿Y qué características tiene el estrés postraumático en los niños? Desde luego puede diferir del cuadro de un adulto. En menores de 6 años es habitual que vuelvan a orinarse en la cama cuando antes controlaban y iban al cuarto de baño, que retrocedan o pierdan el habla, que representan la experiencia traumática que la revivan a través del juego, que se aferren de manera inusual a sus padres, se refugien en ellos. En mayores y adolescentes el cuadro suele ser similar al de los adultos, pero es frecuente que se culpabilicen, que se muestren irrespetuosos con los mayores también o que manifiesten ideas de venganza. Bueno amigos, me encantaría que les hubiera gustado este vídeo sobre un tema tan interesante y que nos pilla más de cerca que de lo que nos pensamos, como son los trastornos por estrés postraumático. Ya les anuncio que en el próximo vídeo voy a entrevistar a un reconocido psiquiatra con gran experiencia en este tema, que nos dará más pormenores de este cuadro. Aprovecho para enviarles un muy afectuoso saludo.